¿Y cuántas veces a usted ha entrado a uno de los bares del suroeste de Florida y queda enamorado con la música que presentan los músicos en esos lugares? Pues les cuento que hoy nosotros tenemos uno de ellos en exclusiva aquí en DeLatinos. Nicolás Ramos, gracias por estar con nosotros y traer tu música a nuestros estudios. Muchas gracias por tenerme acá en DeLatinos. ¿Tienes 12 años en el mundo de la música? Sí, tengo 12 años en el mundo de la música, donde comencé a tocar y cantar canciones con mi hermano hace muchos años. Hay un video muy especial que fue grabado en nuestra zona. Me encantaría que, de hecho, el director sí nos puede poner partecita de ese video para que la gente empiece a ver lo que es esa magia de esa música tan contagiosa. Cuéntame cómo se produjo ese video. Esa canción se produjo en Estero, Florida, entonces la ciudad que queda cerca. Y entonces mi hermano menor escribió la canción, compisó las partes de la guitarra, los instrumentos y todo. Entonces contratamos a una persona para que grabara el video. Bueno, y ahí estamos viendo a tu hermano para aquellos, es importante recalcar que tu hermano físicamente no está, tuvo un accidente de tránsito y lamentablemente perdió la vida. Pero yo te admiro mucho, Nicolás, porque muy a pesar de ese dolor tan fuerte que puede ser perder una familia, tú seguiste adelante con tu música. ¿Cómo te sientes hoy en día haciendo algo que a lo mejor tu hermano desde el cielo te lo está aplaudiendo? Sí, entonces yo siempre le miro esta, digo que él me inspira cada día, entonces, perdón. Tranquilo, tranquilo, sabemos lo difícil que puede ser, pero al mismo tiempo te admiramos mucho porque vienes para acá a contagiarnos de tu música y no solamente la gente que va a los bares. Porque tocas en diferentes bares del suroeste de Florida, ¿cierto? Sí, me presento en muchos diferentes lugares, en Naples, Fort Myers, Estero, y donde canto muchas canciones de muchos diferentes artistas. ¿Qué banda musical te llama la atención? ¿Cuál es la que te inspira? Bueno, si pienso de la época de los 60's, me gustan mucho los Beatles. ¿Los Beatles? Entonces, yo comencé cantando las canciones de los Beatles hace 12 años y desde ahí comencé a cantar Elton John y también artistas modernos como Bruno Mars y Jack Johnson. Un colombiano americano. Exacto, sí. Cantando tema de los Beatles. De los Beatles. Qué excelente, qué buena mezcla. Y de hecho, más adelante, Nicolás se va a quedar con nosotros porque va a cantarle una canción en especial a tu hermano que estás del cielo, ¿no? Y queremos escuchar esas melodías y ustedes también, si quieren ver todo este video completo, lo pueden hacer a través de latinos.com que lo vamos a estar colgando para que la gente pueda disfrutar de tu talento. Y bueno, te felicito porque aparte de estar en la música, también estudiaste, ¿no? Ya tienes una carrera hecha. Entonces, yo fui a la escuela Florida Gulf Coast University por cuatro años y estudié negocios internacionales. Nicolás Ramos, te felicitamos por todo lo que estás haciendo, excelente música. Gracias. Y no solamente eso, muy disciplinado en tus estudios también. Te felicito. Y al igual que queremos muchísimo a tu mami, Adriana, la queremos con mucho. Y de hecho, pronto le vamos a tener en de latinos que nos va a traer un libro hablando de la historia de tu hermanito. Que estaba desde el cielo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y a la vuelta, no se pueden perder a Nicolás tocando y cantándole a su hermano. Ya volvemos. Bueno, nos encanta siempre tener en de latinos talento local y como lo veíamos en el segmento anterior, hoy vamos a despedir con una interpretación de Nicolás Ramos, quien estuvo hablando con Gaby sobre su talento como músico y también sobre su inspiración como lo es su hermano desde el cielo. Será hasta las 11 de la noche y aquí los dejamos con esta interpretación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cause I know I don't belong here in heaven Would you hold my hand if I saw you in heaven Would you help me stand if I saw you in heaven I'll find my way through night and day And I know I'll be the more tears in heaven Time can bring you down, time can bend your knees Time can break your heart, have you beg and plea Beg and plea Would you hold my hand if I saw you in heaven Would you help me stand if I saw you in heaven If I saw you in heaven beyond the door There's peace I'm sure Cause I know there'll be no more tears in heaven Cause I know there'll be no more tears in heaven Beg and plea Just I know there'll be no more tears in heaven